Para mí un perro es un todo, para mí es todo. El perro es el, él nos demuestra el amor puro que es en realidad en lo que es en esta vida. Es el mejor amigo del humano. Ella es Erenia, una perra pastor belga malinois de un año de edad. Ella como todo canino, tiene una gran capacidad para ofrecer amor. Es ágil, fuerte y ha sido adiestrada para proteger y otorgar seguridad. Hoy que estamos festejando al perro, a nivel mundial, nuestras técnicas y nuestra manera que nosotros le enseñamos a los peludos es que es parte de su familia, de ustedes, es un integrante más de la familia de ustedes. Una cosa es que tú le des de comer a tu perro diario, le des una cubetita, un vasito de agua. O vienes con nosotros para que nosotros te indiquemos para que esa unión, esa cercanía crezca un poco más para cuestión de beneficio de una obediencia. Lo sueltas y que venga a ti, que ande aquí sin ningún temor, que vaya a morder a un niño, una pelota. Gillo es un guaymaraner adulto. Es fiel, cariñoso y ha desarrollado capacidades excepcionales en la escuela de adiestramiento canino CUNO. De gran tamaño y mirada tierna, hoy disfruta del Día del Perro con sus instructores y sus compañeros de manada. Hay perros, a lo mejor chihuahuas, que a lo mejor nunca lo han intentado, a lo mejor aquí en estatal o municipal, pero puede ser un perro narcótico. Tu perro puede ser a lo mejor gracioso que se eche, que se haga el tumbado, que se haga el muertito y cositas así. Las fases tú las tienes en tu casa. ¿Cómo? Para eso entramos nosotros como institución, para que tú trabajes a tu perro y le saques esas fases que tú quieras. Pero las fases pueden hacer lo que tú quieras. Yo quiero a mi perro que sea acompañante, puede ser acompañante. Yo quiero que mi perro me acompañe, pero que sea un perro de guardia, también que sea un perro de guardia. Jack es un border collie, juguetón y muy obediente, que enamora a la gente con solo verlo. Porfirio es un Doberman de aspecto rudo y que impone con el ladrido, pero es entendido y muy educado. También los trato con amor, también es una parte de esto, enseñanza, es hacer las cosas por amor. Porque si las hago nada más porque necesito dinero o eso, no. También hay que hacer las cosas con amor, también hay que enseñarles a ellos. Erenia, Gillo, Jack y Porfirio son cuatro peludos adiestrados y con cualidades excepcionales. Son cuatro peludos con gran capacidad de dar amor. Son cuatro peludos que viven con alegría el día mundial del perro. En las imágenes, Josué García, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.